Dale gas, fumando, escuchando a Nas Nunca provoco una guerra, así que no conozco paz Más, chico, yo sí tengo clas Sigue comentando mierda, abatido, quedarás Y no me digas que no conocías mi rep Porque después de esta lirica, tu placa dirate A ver, raza, venimos de Tijuana, vamos a salir Para salir un poco de hip hop Para que miren las pollas, que es Long Beach Long Beach, Long Beach, en la pez Nosotros venimos de México, venimos de Tijuana Vamos a decirnos de México, hoy para toda la gente Este, nuestro nombre de tíricas verbales O.G. Russo, siniestro, para que nos gusten ahí örneos ro talonesul, mejor nomás Como en la raza de amarillo, borazón, En la raza de alzón, en una limpieza Desde el día, me danza a Londi, Huuu! En el día, bailo y muerte sí que dos chamos, Les podemos decirnos paqués El pueblo ha nacido de las ruedas y contigo Venidiendo el parlamento, hago un mensaje prodigo El Estado de Nivares, un terreno y su venta Nueve piezas, un patadón y ahora en historia ha nacido El autor y los picos, y a la gente le dijo Verá con todos los kilismales sueltas Y como los petróleos de Nivares Fuegos de orgullo, desayunos de los que dijeron Será mi orgullo, un poco de color Y tampoco de un tono, como la campaña de Otono Y como los petróleos de Nivares, un petróleos de Nivares Esto fue llegar, se nos dice la gente De los tíos fue empezar, dejando, dejando Y si ha sido una riqueza, soy el centro de la mesa Y no ocupo de la ley, representan Que cuando no soy un gran gran toque Se fue originando y dijeron A todos los kilismales sueltas El Nivares ha comenzado Y lo que es el final En nuestro imperio, amenaza a morta El imperio de Nivares ha comenzado ya En nuestro imperio, me diga a ver más Cuando me salvo, y no tiene final En nuestro imperio, amenaza a morta El imperio de Nivares ha comenzado ya En nuestro imperio, me soco como un 10 en serio Tengo un riqueo, pero con un beso va a ser yo Para disfrutar esta madre, no va a parar Nosotras en el pelo, y este corteo me dice nada más No tengo la ciudad, no tengo la canción ¡No tengo la ciudad, no tengo la ciudad, no voy a parar para ti! Soco ser de ruso, colegio de niva Y ahora déjame, posebe el rey con el efecto Que para hacerlo pueda verlo, o como un templo Y ahora te tengo, que es que se llega a mi bello Cuando te juego de mi, yo lo manejo enta En un nuevo milenio de tres, un típulo de mi sexo En el camino se pide cuando quiera exceder Ya se termina y parte de mucha caja La gente le equivo al mundo real, no podrá sustavar ¡Chao! En nuestro imperio, el IBA, el mar, ha comenzado Y no tiene fina en nuestro imperio Amenaza mortal, el imperio límite habrá contestado ¡Ya! ¡Señora, buena policía! ¡Mazuana! ¡México! ¡Oji, Rudo! Diles de dónde vivimos En esta frontera Tú brindarás de todo, policías de collados Tú les encontramos inocentes, secuestrados Las llorales conmigo, valles o todo el Estado Y claro, no puedes mandar en esta entidad La revolución, una calle muscular El tránsito humano, si lo puedes apreciar No es en este difícil de privar Esta es la oración a mi ciudad ¡La soltera! Le canto a mi ciudad Por un juicio perdida ¡La quiero de verdad! ¡La quiero de verdad! ¡No dice él! ¡Como de esta frontera! Le canto a mi ciudad ¡Orgullo que me da! ¡La quiero de verdad! ¡Pero yo! ¡Ya! La gran frontera es que se lea tu reverencia Otra vez la nota roja la ganamos por violencia Tienes trabajadoras por esas manchiladoras Para dólares han sido de amor de ver a todas Las horas y dos días pasan y pobreza miras Soy parte de la gente, hasta no hay muchas mentiras Escucho para hacer algo, me muestro en las fronteras Por mi México es todo y me encuentro en su bandera ¡La frontera! Le canto a mi ciudad ¡Orgullo que me da! ¡La quiero de verdad! ¡Como dice! ¡Como dice la frontera! Le canto a mi ciudad ¡Orgullo que me da! ¡La quiero de verdad! ¡Ya! ¡Como dice! ¡Quieres verte! ¡Porque quiero desaparecer! ¡Porque quiero de poderte! ¡En mi alma tu más grande! Ok, eso se llama Mágina del Tiempo ¡Woo! Y yo estoy representando una record ¡Estrap! 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 Y eso dice así Yo soy bien, yo soy bien, sabes que yo soy bien, la realidad es buena que te duela, no es apenas tu y tu club, de mentiros a despegar, tienes cadera pero juegues no te olvides, con tanta cronadera no se como se cambien, el sentido que un chico representa puede ver, con los dos de 23, 1 y 10 y 20 y 20, siente el poder del volumen que vuelve a ser, con los garrapeos malos en el tiempo no perdona, así que selecciona con quien haces la correcta, no nos gustamos bañantes del solito sin la cabo, ahora me dicen que tiras todo en fin, primera no es fin, segunda no es fin, tercera sinceramente no tengas que salir, espera no recuerdo, me preguntas por el fin. ¡Gracias! ¡Gracias!